La Fundación Vive Chile nos invita a un viaje por la sustentabilidad, cultura, emprendimiento, arte y ciencia. Acompáñanos a ver lo mejor del audiovisual nacional en una nueva temporada de Redes de Norte a Sur, siempre por tu canal local, no te desconectes de redes. Porque la actualidad de nuestra ciudad no se detiene, aquí conversamos en profundidad de lo que realmente importa. Calama en Vivo, un clásico de la televisión regional, más de 400 capítulos emitidos. Acompáñanos todos los miércoles a las 22 horas, aquí en Calama TV. Cerveza Ki es una cerveza hecha en base de quinoa blanca. Y que es apta para las personas que son intolerantes al gluten. Esto ha sido un sueño que partió de una idea súper loca que ni siquiera sabíamos si iba a funcionar. Es un riesgo y no todas las personas están dispuestas a tomar esos riesgos. Creo que ese es como el quiebre que le están dando a los emprendedores hoy en día a la forma de trabajar. Que sea trabajar porque te gusta, que podés trabajar en algo que te apasiona y que además podés apartar a tu país y a tu entorno. Usted está viendo Calama Televisión. Calama Televisión. Calama Televisión. Calama Televisión. No, ¿me va a ir mal? No, bien. Aquí tengo sucio. Ay, hola, ¿cómo están? Es que lo que pasa es que yo me estoy leyendo las manos. Te leo las cartas, miro los ojos, todo, te leo todo y te puedo agradecer el futuro. Hoy día vamos a hablar de eso. ¿Qué no me para el futuro? Predicciones, tarot, runas. ¿Qué es lo más efectivo? Yo me leí las cosas. Bienvenidos a Santos. Y además. Sí. ¿Qué es lo más efectivo? Y acá con nuestros amigos, los guapos, llenos de ánimo. ¿Cómo estáis, Alejandra? ¿Cómo te haces? Bien. ¿Sabes que estoy feliz? Porque me encanta este tema. A mí me encanta el tema del tarot, las niñas de las manos, etc. Me encanta. ¿Ustedes cómo están? Oye, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fue animado. ¿Comprendí o no? Mira, yo veo al memo estupendo, guapísimo. Me encanta. Gracias, gracias. Te juro, yo te doy 10 puntos y más dos ositos de peluche. ¿Cómo estáis, Memo? ¿Todo bien para acá? ¿Cómo están en la casa? Un saludo allá a toda la gente que quizás está viéndose las cartas allá, ¿no? Sí, todo. Para poder seguirnos. A la gente que hace el tarot, igual, ahí que quizás se quiere dar una vuelta para acá para darle una oferta a todos nosotros. Lo esperamos, ¿no? Hay harto de contar, ¿no? Sí, hay harto de contar, pero yo con solo mirar a Javier yo ya puedo predecir su futuro. ¿Cómo estáis, Javier? Por favor, vuelve, vuelve, vuelve acá al planeta. Perdón, la verdad es que quiero saludar a toda la gente porque hoy se viene algo distinto. Chamanes, adivinos, oráculos, historias del futuro. Minfas. Minfas, no, por favor, no. Eso le voy a decir que no sé nada que es eso. Hoy día hablaremos de las distintas formas para poder predecir nuestro futuro. Si alguna vez hemos tenido alguna historia que haya sido certera. A mí me dijeron que iba a ser presidente de la república y todavía espero a ver si es que alguna vez va a resultar. Aquí parte la historia de los chamanes, la historia de la adivinanza y el futuro. ¿Le damos la mano? ¡Ay! ¡Ay, va! ¿Cuánto me decía Piñera? Igual no. Que le pone talento aquí el Willy. Oye, estábamos hablando sobre el tarot, la adivinación y todo el tema. Yo, por ejemplo, conozco de cerca lo que es la lectura de cartas, ¿ya? Y la lectura de manos, pero esa vez salí corriendo porque la gitana me asustó. Pero además tú soy bruja, por si eres Salamanca. ¡Ay, qué mal hablado, Javier! No, yo me saqué de ahí, te viene enseñado un poco, ¿no? ¡Qué pasa el automóvil! ¡Qué pasa el escoba! Esta señora que está acá, ah, Willy, ¿cómo está ahí? ¡Oh, está demasiado bien! Dice que está demasiado contenta acá y no quiere que yo cuente mucho sobre su historia. Porque ustedes la ven así como santa y todo, pero ella también le trabajaba ahí a la carta y a la... Es chicería, porque en Salamanca se veía mucho. ¿Tú te has leído el tarot, las lunas, el café, no sé? Sí, mira, en mi familia igual yo tengo una tía que lee el tarot y es súper asertiva. ¿Verdad? Y les cuento algo yo, cuando estaba estudiando para ganar platita en la universidad, leía las cartas. No, de pobre. Pero como no continué haciendo el tema del tarot, perdí. ¿Tú lograste predecir que te ibas a casar con un hombre que te iba a mantener cortita? ¿Con un hombre maravilloso? No, nunca me salió nada. No te salió nada. Entonces aún no llega ese hombre, Ale. Claro, eso. Oye, ¿me dice realmente están las cartas como medio para poder descubrir el futuro de la persona? Pero es que más encima hay que definir que son distintos tipos de cartas. Porque uno puede leer, por ejemplo, a través de las cartas españolas, a través de las cartas inglesas y también a través de las cartas del correo. Las cartas australes. No, no, esas no. Pero oye, pero hay cartas australes. Oye, pero ¿por qué me golpea nuevamente? Siempre al ataque. No, oigan, yo creo que el tema de la adivinancia y del futuro se ve identificado de distintas formas. Hay gente que lo puede hacer a través de las manos. Hay otra persona que puede hacer a través de la telepatía. O también contar las historias por medio de las cartas, como lo decís. O están las runas también. El borra, el café. El café. Las piedras. Las piedras. El tabaco. Sí. Pero ¿cuál es la que se da más en nuestra ciudad, creemos? Yo creo que las cartas vienen como de antiguamente, como era lo más conocido, ¿no? Y se creyó en pueblos chicos. Yo creo que también viene el dicho pueblos chicos fenogranes también, porque siempre está definido quién era la bruja, o quién hacía la magia negra o cosas así esotóricas dentro del pueblo. Bueno, ahí... Y hay una forma para hacer adivinanza y poder conocer lo que va a ocurrir. Perdón, adivinanza, no. Saber lo que se hace en el futuro, que es jugar a los vivos y a los muertos. Yo me hago el vivo y las chicas hacen las muertas. Y yo a través del toquecín uno puede ir encontrando ciertas situaciones que les puedan ir pasando. Si quieres lo practicamos acá. Por favor, siéntate en la mesa. Estamos preparando, tú me acompañas también. Sí, te voy a ser el chaval y darte. Adelante. Oye, este está como mal hoy día. No sé qué le pasa. Aquí está poseído, aboy. ¿Tú sabes por qué? Oye, pero el tema de la dinación, el tarot, que tu tía lee las cartas, son dones. Tú puedes heredarlo, traspasar el don. El tema está que uno tiene que aprender a recibirlo y para aprender a usarlo. Yo tengo un don en estos momentos. Yo sé que quizás ustedes no lo sepan, pero yo tengo un don de telepatía y yo sé muchas cosas que pueden ocurrir. Y si tú lo quieres, cuando tú me digas, podemos generar un tema para poder adivinar lo que ocurrió acá. Yo creo que te concentres, ¿ya? Te vas a concentrar y te voy a pedir en un momento más que tú puedas predecir el futuro. De la Ale, del Memo, de nuestro producto y todo. Oye, pero como todo esto son igual puntos de energía, ¿no? Correcto. Tienen un color bien oscuro. Y lo otro que hay que dejar como súper claro, que leerse el tarot no es que te digan también lo que va a ocurrir. Exacto. Son los distintos caminos que tú tienes para poder tomar una decisión. Yo lo veo más por ese lado. Qué correcto. Eso es lo que tú dices, porque yo lo he escuchado también en la... Bueno, hoy día está muy de moda de Cered, ¿ya? Que es una tarotista que sale hasta en el programa de las Kardashian, que pudo predecir la muerte de Juan Gabriel, que pudo predecir los dos terremotos de México, también la erupción del volcán de México, los huracanes, etcétera, ¿cachai? Y me fui, ¿por? ¿Por dónde ir? Ah, exacto. Como tú dices, que te puede guiar, ¿cachai? Y puede ser tan exacto de predecir lo que va a suceder, ¿me entendí? Si a ti te dicen, ¿sabís qué? Vaya a recaer mil veces con la misma piedra, tú decís, oh, ya sé que voy a recaer con la misma piedra, me voy a ir por el otro lado. Pero eso sería como creer la predestinación, un poco como lo hace Swinglio. Porque de repente existen dos tipos de religiones. La religión en que dice que nosotros tenemos libre albedrío, donde nosotros tenemos la libertad de hacer lo que nosotros estimamos conveniente, pero a través de nuestros actos podemos llegar al cielo o podemos llegar al infierno, o al purgatorio, dependiendo. Pero después también hay otra idea religiosa, que es la que piensa Swinglio, es la que cree la predestinación. Bajo ese concepto yo creo que el futuro no puede ser predecido. Lo que uno hace es que quizás te pueda ocurrir eso. Si tú te conectas bien o pasas ciertas etapas, puedes llegar a lograr ese tipo de futuro que te ha planteado, digamos, un brujo. Por eso digo que son niveles energéticos. O sea, se nota, por ejemplo, la gente que estudia metafísica, no sé, en la casa debe haber mucha gente de esos conocimientos, que pueden percibir cuando es una persona, verle la aura. Sí, sí. O decirle, estás bien, o presentir. La energía, hay gente que puede ver ese tema de la energía o saber sobre las personas. Por ejemplo, tú con tu hijo, tienes conexiones que pueden estar muy lejos, pero tú de repente decir que está cuando yo andaba por ahí y me van a decir, me encanta la puerta. Se va a acordar, o siente algo energético. O será instinto eso difícil. Mira, yo tengo la habilidad de predecir lo que va a pasar si mi marido se porta mal. Ya sé, ya sé lo que se viene, señores. Porque yo creo que igual te pasa a ti. Por ejemplo, un día mis hijos, una chica los vio y me dice, oye, tus hijos son ángeles. Me dice así, ¿cachai? Claro, me dice, ¿por qué? Porque ella veía el aura y los veía de un color claro, celeste, bondadoso. O sea, para mí igual. Que raya energía. Yo le dije a mí, no me digáis nada. Le dije, calladita conmigo. Le dije, porque yo sé que soy un poco adolescente. A mi hija a mí me dijeron que era una niña índigo. Ah, pero eso tiene que ver también con una esencia totalmente distinta. Porque están los niños de cristal y los niños de índigo. Los índigos son los que llegaron antes de los niños de cristal y que son personas que tienen un sistema emocional totalmente distinto al nuestro. Que no quieren caer en conflictos, que no les gusta hablar mal de los otros. que desean, digamos, que tienen una experiencia tan retroalimentada a través de las emociones que el amor es como su primera opción. Y supuestamente los índigos son los que estaban preparando a los niños de cristal. Y los niños de cristal son el futuro de nosotros. Se cree y se piensa que, ustedes saben que el hombre es XY y la mujer es XY, ¿o no? ¿Estoy equivocado? Se cree que en algún momento solamente van a ver XX, ¿sabían? O sea, después de los de cristal ya los hombres van a desaparecer. Ay, qué bueno. Me maté yo solo. Me maté yo solo, babá, perdona, me lo siento. Y eso fue un hechizo. El hechizo, el hechizo, el hechizo. Me encanta, la mejor predicción que me han hecho. Oye, pero a los índigos no les gusta comer carne, ¿no es cierto? No les gusta comer carne, no les gusta comer... Hoy día existe mucha gente que es vegana y que es vegetariana porque ellos tienen... Yo la verdad... No, pero ojo. La gente que es gordita también puede ser vegana y vegetariana porque come mucho pan, muchas masas. Pero, claramente, muchas masas, mucho pan, muchas masas. Yo creo que sea tanto de no comer carne, sino que se preocupan mucho del otro. Como más sano, se preocupan más de la naturaleza. Por lo menos yo veo a mi hija y ella de verdad que yo la siento que es distinta. Desde muy pequeña, yo sentía que ella era distinta. Entonces, puedes visualizar. Y debe sufrir mucho también. Me confirmaron que ella era índigo. ¿Y eso es, por ejemplo, que alguien que tenga ese don y no se dé cuenta o no esté dentro del círculo, que manejan estos tipos de técnicas, porque son técnicas en realidad. Entonces, uno va después adentrándose a lo que está estudiando. Pero si no sabes, y tú tienes el don y sigues por la vida, igual cuando se manifiesta ya es un poco raro, ¿no? Que te puedes sentir incómodo, no sé, como nunca lo he sentido yo, pero en realidad... Mira, yo tengo una amiga ahora acá en Calama que tiene una hija de 13 años, ¿ya? Y ella empezó a ver a su abuelo que ya no está. Y ella empezó a ver más cosas. Entonces, lo que ella piensa, la mamá en este caso, es que la niña debe tener alguna habilidad más allá, porque ella está ahora, a esta edad, está presentando muchos, no sé cuáles podrían ser, indicios, síntomas, no sé, de que tiene la capacidad de contactarse con gente que ya no está o puede lograr ver lo que viene. Entonces, yo creo que si uno no lo sabe manejar, uno debe llevarla para que alguien la prepare, ¿entiendes? Porque esto al final, tú tienes que guiarla. Lo que pasa es que lo difícil de un niño índigo es que efectivamente la sociedad en la que nosotros estamos es una sociedad bastante apática, a veces es bonita, y son personas que son muy sensibles. Entonces, las críticas les duelen demasiado. ¿Eso debería ser como obligación que sea índigo porque si tiene estos dones? No, no solamente, no, no, porque son más. No, porque hay muchos más y otros dones que pueden ser, no. Alejandra, disculpa, tú te has leído, me dijiste, te has leído el tarot, ¿cierto? ¿Y algo ha pasado con respecto? ¿Se ha cumplido alguna de las cosas que tú...? O sea, la última vez que me lo leyó esta tía que yo te digo, fue súper heavy porque me dice, fue en verano, de hace cuatro años atrás, y me dice, Alejandra, ¿sabes qué? Aquí aparece tu muerte este año. Así. Gracias. Y fuerte. Ellos me dicen, cuando uno lee, que cuando aparece muerte no siempre lo dicen. Porque pasa que la muerte es una etapa. Exacto. Y me dijo, pero acá hay dos caminos. O en el principio del otro. Hay dos caminos, me dijo. O sale tu muerte porque sale gente llorando a tu alrededor, o está el otro camino que vas a vivir por mucho tiempo. Yo lo, yo, bueno, después cuando a uno le pasan cosas, como que uno piensa que puede haber sido eso. Oye, alegro. Yo ese año tuve un accidente, me chocaron, que no fue, yo encuentro que no fue tanto, bueno, igual andaba con cinturón y todo. Pero yo creo que puede haber sido eso. No me pasó nada grave, mi auto quedó destruido, horrible, pero sí económicamente me... Ah, hubo un dolor ahí. Porque mi auto era nuevo, etcétera, yo tenía el gasto y puede que por ese camino, entonces yo creo que uno tiene que saber, cuando te leen las cartas, interpretarlo también. Exacto. Oye, Ale, pero te cuento una cosa, yo te estaba leyendo las manos, yo también logro adivinar a través de las manos y sale en tus manos que va a haber un engaño importante en tu relación. Por parte tuya. No, no, de parte de tú de una mujer y que vas a estar con un compañero que pesa por sobre 100 kilos. No sé quién va a ser en realidad. Uno de nosotros dos va a ser, pero el que pesa sobre 100 kilos y dice que después de eso me van a pegar. O sea, perdón, no, no, soy yo. No, no, la persona que voy a estar. Yo lo leí también. Eso es lo que yo... Yo tengo una fuerza importante con la parte energética y puedo descubrir ciertas cosas también y puedo analizar que también acá van a haber situaciones muy acuáticas. Hay un chico acá que va a ganar el premio Oscar a mejor actor y vamos a predecir que vamos a ir a la pausa. Eso es lo que estoy prediciendo. Lo único, yo veo en el futuro, ya, y nos vemos nosotros nomás. Qué raro. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más santo y demoní y vamos a ver qué pasa más adelante. Vamos a predecir, ya. Estoy prediciendo muchas, muchas, muchas cosas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Con más santo. Let's go, thanks. UBI ABI es un sistema de monitoreo por internet para que las personas puedan ver el santuario y la naturaleza del río Yuta. Mi sueño para UBI ABI es que sea gratis para todo el mundo y estamos ya trabajando para poder purificar un poco más la página web y poder mechecar un mejor servicio. El emprendimiento y la innovación tiene 10% de inspiración y 90% de transpiración. ¡Ale! ¡Es igualmente valioso! ¡Sí! Más que un sentimiento que tienes que vivir con FM7 lo vas a sentir el amor por la música es solo para ti el amor por la música ¿Por qué es viernes por la noche? Te invito a conversar con un estilo distinto y con diversas personalidades. ¡No te lo pierdas! Es viernes en la noche en Late aquí en Calama TV por la señal 13 de BTR y sabes en vivo y en directo ¡Te esperamos! Participa también de la conversación a través de Twitter y Facebook Live PESAMBAC es la primera pesonera de ordeño antibacteriana tenemos una misión social que es justamente reducir la tasa de antibióticos en la industria láctea entonces hay un desafío muy lindo que es utilizar internet de la mejor forma posible para así llegar a distribuidores que tal vez hoy día no tienen acceso a este producto yo creo que el emprendimiento y la innovación son la búsqueda de oportunidades es salir a cazar esa oportunidad los caminos están hechos y solo hay que tomarlos y atravesarlos ¿Puedo ganar un premio con esta canción? ¿Puedo? ¿Y con ustedes? ¡Ah, hola! ¿Cómo están? Hoy estábamos conversando acá sobre la experiencia que hemos tenido nosotros con el tema de esto de la adivinación, de la predicción de tu futuro y todo y el nuevo me contaba que él tuvo lectura de runas cuéntanos cómo fue eso Bueno, me hace igual lo antes, ¿cómo se dice? Se tiran las runas Sí Se tiran las runas Son con piedras, ¿o no? Sí, son unas piedrecitas que tienen ciertos símbolos los cuales los símbolos traen una simbología y la cual tiene una consecuencia que no te dice que te va a ir bien o no te dice que te va a ganar el loto, nada de eso sino te dice que, por ejemplo, el trabajo va a ser próspero o, por ejemplo, lo que está bien o, por ejemplo, siempre se tiran las runas cuando tienes un equipo de trabajo para ver cómo le va el equipo de trabajo y cosas así ¿Es como más...? No es... a ver, porque en las cartas como que te dicen cosas más... No, no es como certero en realidad lo que quieres escuchar No es con detalles No, es como más metas ¿Y de dónde proviene la runa? Realmente, no lo sé Nunca... Oye... Pero... Pero te dijo algo certero, ¿no? Sí, o sea, cuando dijo... porque nosotros lo hicimos cuando estábamos en un proyecto y ella nos dijo que no nos preocupáramos porque estábamos muy preocupados de que quizás no podíamos lograrlo y lo leímos y todo lo hicimos y fue y lo grabamos y se concretó lo que había dicho ella Oye... Pero Alejandra, ¿tú qué lees las cartas? ¿Qué podrías predecir que va a pasar ahora? Yo creo que debieses leer la mención ¡Ah! ¡Ah! Tú iba... me decías que eso iba a pasar Estabas prediciendo eso Así es lo mismo, pero estábamos totalmente conectadas y contarles que estamos nuevamente con Ansco Párvulos En una escuela de párvulos Ansco sabemos que la etapa más importante de nuestros hijos o nuestras niñas, nuestras hijas es la etapa preescolar Es por eso que este proyecto educativo está en promover el desarrollo cognitivo y socioemocional de los pequeños a través de una integración del juego y el aprendizaje Con clases de nivel medio menor y mayor además de transición menor y mayor espacios idóneos para el desenvolvimiento de los alumnos Contamos con lo más importante profesores capacitados y técnicos auxiliares con gran sentido del cuidado del niño Además que 24 estudiantes por sala para lograr la sinergia educativa Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que tiene Ansco Párvulos porque los niños pueden aprender mejor tienen mayor atención de sus profesores Así que invito a todos a que conozcan la escuela de Párvulos Ansco en un horario de atención de lunes a viernes en la mañana de 9.30 a 11.45 y en la tarde desde la 1.30 a 5 de la tarde Aprovechen, consulten los grupos disponibles para este centro educacional Ansco en busca de la excelencia educativa llama y consulta los números que aparecen en pantalla Así que nuevamente le damos un gran aplauso a Ansco Párvulos porque realmente son un gran aporte para nuestros niños acá en Calama Oye, estábamos hablando del tema de que el Memo conoció el tema de las runas Son de la edad media Me están llamando del mar Me contestin Me contestin Me contestin Te falta, poquita Aló Te falta, poquita Aló Bien, estoy al aire ¿Quién me quiere predecir, Thais? No Me está maldiciendo esta mujer Tranquila Tranquila Leona enjaulada Tranquila Es la de Lano ¿Ya? Ok, ahí estaré ¿Llevo la escoba o tú tienes? Son las burras de Salamanca Es que no saben quién era Abuelita Era mi abuelita Que me contaba que llegaron los nuevos automóviles Para nosotros las runas El mío tiene dos colores en la parte de abajo Y arriba tiene algo para estacionar ¿Ok? Así que era eso Oye, disculpen Pero de verdad que era muy importante Porque me estaban prediciendo mi futuro ¿Ya? Y en mi futuro decía que iba a estar muy estupenda Muy delgada Muy operada ¿Ok? Igual se pueden equivocar Igual se pueden equivocar en la adivina Me jodió Me jodió Cuéntame el tema de las runas Que son de la media ¿De la media? Sí, son germanas Entonces, pues, dicen que las letras Y los signos se parecen mucho al latín O al latino Entonces, por eso hay una Como estudio o significación de las piedras Ah, fantástico ¿Dónde te leíste? ¿Acá en Calama? Sí, en San Pedro En San Pedro San Pedro, una ciudad Un pueblo muy, muy estico Energético Bueno, igual que Salamanca O el dueño de Elqui Ahí en Río Mágico No, bien, son lugares súper energéticos Oye, recordemos que la Alejandra También leía las cartas Tú tuviste alguna experiencia Pero en la lectura de cartas No leyéndotelas tú Sino que tú realizando eso Bueno, en realidad uno no se las lee No se lee Por lo menos No se lee ¿Auto leerte? No Pero tú como tarotita Yo la leía en el solitario Por ejemplo Cuando uno lee las cartas Siempre se ve, por ejemplo La gente que está a tu alrededor La gente que es buena Que es positiva Pero también se puede ver La gente negativa Se ve cuando son hombres Se ve más o menos la edad Pero así que De leer a alguien Que no sé Tú te vas a morir No Pero alguien que te haya dicho Alejandra, ¿sabes qué? Hoy me pasó lo que me dijiste O no sé Lo que guiaste Fue algo Que me pasó No sé Sí, me pasaba mucho Y ahora hablando de este tema Me da lata No haber seguido Pero sí Amiga, traiga las cartas Perfeccionándome Es que tu marido Tu marido Y usted con tu lado Lo que hace El otro Oye, es verdad Que hay que pagarte siempre Por lo menos un peso Porque dice que Si tú lees las cartas Tú tienes que pagarle Por leerte el futuro Porque si no Ese poder mágico Que yace en tus cartas Puede desaparecer para siempre Oye, a mí me pasó algo Sí, es verdad Una de ellos Tienen que dar una moneda Por lo menos De una tarotista Bueno Yo fui con una amiga Y conocí a esta tarotista Y estábamos en confianza Con esta persona Querida carta Y esta chica Prendió un cigarrillo Prendió un cigarrillo Y lo dejó ahí En el cenicero Y yo escuchándolas Y así Como inconsciente Después con un cigarrillo Y fumó Y me queda mirando Y me dice que Estúpido ¿Qué estoy haciendo? Claro Y digo no Fumé este cigarrillo No, se no lo puede hacer Ya su cara Cuando me abrió los ojos Y todo así A mí ya me dio un poco de pánico Es que tú no haces Las leyes de los gitanos No, pues mi hija Lo que me dijo es ella Lo que después podía pasar Porque ella nos podía Controlar su cuerpo Después cuando Era cubana No, no era gitana No, cuando yo Era cubana Ella decía Como las brujas ¿Y por qué me apuntáis a mí? Porque A California La bruja ¿Y por qué no la apuntas a ella? No, porque te dais cuenta Que hasta la música Viste que cuando tú hablas Pone como una música Y cuando hablas Ahí está el director Mira, mira Entonces cuando aparecen las cartas Sucede que empiezan ellos energéticamente Pueden ir a molestarte a tu lugar De aposento Reporte las cosas Y ahí se empieza a aparecer el postre ¿Y te pasó algo? ¿Míralo el pelo? Claro Me tiraron el pelo Hasta el amanecer Te convertiste en la bola de cristal No, oye Es que ¿sabes qué? Como que Me entra la maldad Me caché Y digo perdón No sintamos Claro Perdón Es la maldad Y después la llamada Igual por ejemplo Dicen que mi papá O mi familia Como que una tía Leyó las cartas Que la señora Le había dicho Que a mi familia Le iba a ir mal Entonces En la vida No sé Cosas así Pero igual yo creo Que hay gente Que es muy envidiosa O mala ¿No? Que puede llegar A ser mala A otro Pero qué bueno Lo que tú me estás diciendo Porque Conocí el secreto ¿No? El secreto A ver, dime El secreto El secreto Tiene que ver Con las partes energéticas Ya lo leí Quizás no tiene que ver Con respecto a Situaciones de adivinanza O de tu futuro Pero tiene que ver Con cómo Tú te proyectas O sea Nosotros decíamos Que hay formas En las cuales uno puede Preconcebir que te vaya bien De repente hay gente Que te tiene mucha mala Y tú lo sientes Tú sientes Cierta energía Esa carga Yo cuando entro acá Siento mucha energía Positiva No tan negativa Pero yo siento esa energía Y uno tiene que tratar De tener un poder Para poder sentirse superior A eso Y eso es parte Del secreto Porque uno sabe Uno sabe Uno lo siente Uno detecta Por ciertos lados Cierta energía Cierta energía Y por ejemplo Pongo mi escudo azul Pongo mi escudo azul Claro No, así Eso es Sandercat Estás hablando como cubano Y estoy hablando Sandercat Alejandra Alejandra Aparte de eso ¿Alguna otra Alguna Otra experiencia Con el tema De la lectura Al tarot Con algunos De los clientes Ya me dio Ya me dio Sonó raro Eso No dejaron No dejaron que llame Y terminara de contar la historia Yo quería saber Si alguno De las personas Una vez que le leíste la carta Te dijo a ti Alejandra ¿Sabes qué? Me pasó esto No Es que no lo podías contener Lo que pasa es que Oye Estamos hablando De cosas serias Por favor Pongámoslo serio Basta 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 reírse Basta Alejandra Concéntrate Y habla Por el amor de Dios Habla ¿Alguna vez Detectaste Alguna situación Con las cartas Que no te haya Dado ganas de decirlo? Por ejemplo Uno de repente Ve cartas que son malas Porque la muerte Si te puede aparecer En la carta Cuando tú ves muerte Parece que no podemos Hay una otra No, mira La muerte no se puede No, no Siempre se dice No, no se dice No, porque imagínate No Mañana chao Claro Imagínate Tú le dices O no sé Las enfermedades De repente Se puede decir Oye cuídate No sé Yo te diría Alimentate más Alimentate más Sano Come menos Gracias amiga Te puede enfermar Lo que pasa es que la gente Lo que pasa es que la gente Lo que pasa es que la gente No entiende Cuando uno conoce A Buda Y el Nirvana Uno puede conocer Las etapas de Buda Y para poder llegar Al Nirvana Buda es gordo ¿Ustedes lo saben? ¿Tú eres Buda? Pues el Buda Samba Buda Estamos acá Cuando era flaco Y peladito Y después está El Buda más gordo Y ese Buda más gordo Cuánto amo también Mira yo me he leído Me he leído el tarot Me he leído las cartas Me han dicho bastantes cosas Que han sucedido Por ejemplo El hecho de que Hablaban de un cambio De ciudad importante Un logro familiar Te dan como tips La música que le ponen al tiro Mira Por ejemplo Cuando un cambio importante Me vine a caramba Yo te estoy hablando Que me lo dijeron hace años Me lo dijeron Un logro importante En la familia Yo creo que el tema El matrimonio Es una base También También me hablaban Que iba a ser millonaria Que aún no pasa A lo mejor millonaria En el amor En la vida Que eso no me importa No me importa el dinero Mucho, mucho dinero No, en serio Pero en Salamanca Por ejemplo Se da mucho El tema de la energía Que tú hablabas recién Por ejemplo Mi mamá siempre decía ¿Sabes qué? A mí me llega a dar miedo Pensar algo En contra Por ejemplo El memo Leí a las cartas De él Porque siento Que lo puede Percibir Sentir Que tú le tienes miedo Y todo En Salamanca Se da mucho Ya es como No te da miedo Que te peguen Te da miedo Que te hagan algo Oye, si por ejemplo Hay gente que se pone detrás de ti Y se va a una distancia X Puede ser No, perfectamente Y te quita la energía Y uno se da cuenta Y después uno El día anda cansado Agotado Y no se siente bien El odio El odio Además, sí Son cosas que igual Pero la magia negra Y la magia blanca Existen entonces Porque uno siempre Ha visto situaciones En donde de repente No sé si escucharon Esa historia De Guayquipán Con su señora Ah, sí Pues él fue poseído Que fue poseído Que por eso la corrió No, porque eso es otra cosa No, no Eso fue verdad Eso fue verdad No, puede ser Puede ser A mí anoche Igual mi marido no está Y igual fui poseída Igual me hicieron Yo me vi Me vi con un hombre Que no era mi marido Yo me vi con un hombre Que no era mi marido Inmediatamente dije Esto es brujería Y lo llamé Y le dije Me hicieron brujería Te aviso al tiro Claro Pero por ejemplo Si antes estaba el budismo ¿Cómo? El budismo existió Con una muñeca Pero si acá está Al ladocillo sentado El hombre El budismo es cuático Porque tiene que ver Con el hecho De que un muñeco A mí Yo tengo algunos dolores También acá Porque tengo una persona Que me odia mucho Que terminamos Ah Me dijo Ramón Era otro nombre ¿Cómo era? No era budismo Vudú 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 ¿El buduismo entonces Se dice capital? Muy bien Bueno el budu Y la cuestión es que Con esos muñecos Pero dices que acá En Salamanca Hay historia En el día menos pensado Hay un programa En donde te cuentan Historias de brujos De cosas malignas Que nacieron a otros Cuando uno va llegando A Salamanca ¿No te dicen que ya está En esa cueva Y allá se juntan En ese La cueva La raja manquiegua ¿De veras? El vecino de la raja Por ejemplo Tú vas al tambo En serio Tú vas al tambo En la noche Pasas por un puente Y al fondo Tú miras Hay una roca En el día es una roca Y en la noche Es el perfil de una bruja Y es un atractivo La persona que va a Salamanca Va solamente a ese puente Para poder ver El perfil de la bruja En la noche ¿Entendís? Por ejemplo Yo pensaba En hacer un muñeco vudú A Javier Y tela Igual 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 es fuerte Pero a mí me da miedo El tema Yo tengo miedo Que tú eres bruja Yo por eso pienso Siempre cosas buenas En ti Eres linda Eres simpática Eres lo mejor Pensa positivo Claro Pensa positivo Muy bien No No soy mala Sí Cállate Claudio La pausa va a ser Cuando yo diga ¿Ok? Y va a ser ahora La pausa Vamos a una pausa comercial Ya regresamos Con más Tráiganme aguja Y tela Voy a empezar a hacer Dos vudú Y ojos verdes Por favor Vamos Para el mío Claro No Si tu cuerpo Quieres ir a dar Y una vida refrescante llevar Opta por lo bueno Opta por lo fresco Opta por Vino Soy uno de los fundadores De la empresa World Compass Emprendimiento Que está enfocado En la purificación de agua Ahora nosotros estamos En una etapa recién De hacernos conocer Es fundamental Que tengáis buena conexión En internet Estar publicando En las redes sociales Yo creo que es Súper importante El tema Que te sintáis apasionado Por lo que estáis haciendo Mientras tú creas En lo que estáis haciendo Lo demás Va a venir solo Buses Géminis Anuncia su salida A la ciudad de Iquique No te pierdas La oportunidad De disfrutar De una hermosa ciudad Su clima Sus playas Sus atractivos turísticos Su zona franca Voces Géminis Ofrece sus servicios Todos los días Con salida A las 23 horas Desde su terminal De calle Antofagasta 2239 Modernos buses Buena atención Y el mejor precio Garantizado Son motivos Que invitan A disfrutar De una bella ciudad Ya lo sabes Iquique Más cerca Con Voces Géminis Informaciones En el Fono 289-2043 O en www.geminis.cl O en www.geminis.cl Tenemos casa Chicos ¿Qué pasó? Ahí vine ¿Qué? Jueve la noche Nuestra segunda temporada Aquí En su casa Calama TV A las 22 horas Ya saben Acá En Santos Y Demonios Te esperamos Te esperamos Te esperamos Es solo para ti Per l'amor Per la musica Que tenebrosa la música Pero me hace predecir algo Me hace predecir Que tenemos los mejores Mira Lo que tienen en sus mesas Tomen sus tazones Chiquillos ¿Ya? Puedo predecir que Cor Caldem Hace los mejores diseños Es la mejor imprenta Que tú puedes encontrar Acá en la ciudad de Calama Queremos agradecer Nuestros regalos De la imprenta Cor Caldem Estos tazones Como ustedes Lo están viendo Lo pueden tener Con la foto La imagen que ustedes quieran Quizás Una foto mía En escoba Volando Por la ciudad de Calama ¿Ya? Recuerden que pueden personalizar Con la imagen que quieran Como decía recién Puede ser de la familia O corporativo Para las empresas Que sería muy bueno Para el regalo De fin de año ¿Ya? Y también contactarse Para que puedan realizar Lo que quieran A la imprenta Cor Caldem En los correos electrónicos Que aparecen en pantalla O también Al número telefónico Que aparece En Cor Caldem Lo van a estar esperando Así que lleven sus diseños Sus ideas Es una maravilla Lo van a atender súper bien Y además Lo bueno de esto Que ustedes pueden Tomar café En estos tazones Perdón Y predecir El futuro Que mejor Y yo les estoy Prediciendo un futuro Que van a encontrar Los mejores precios En Cor Caldem Bienvenidos Y muchas gracias Eso Oye Ahora que estoy acá Empiezo primero A darme cuenta Que la mesa Tiene un polvo protector El que no está Me está indicando Que me están llegando Unos poderes Que yo En estos momentos No quiero utilizar Porque ya sería Mucha maldad En pantalla Y encuentro que no Pero Tenemos un Un melón Calameño Un mediador Perdón Un medio Un medium No era un melón Es el medium medium Es un medium medium Es un medium medium Es un Tremendo medium Tremendo medium Te veo concentrado Javier Quiero que empieces A concentrarte Y puedas predecir El futuro Empezando por Alejandra Que puedes ver Para ella Y su alrededor Cuando nuestras almas Cuando nuestras almas Y nuestro cuerpo Se conectan físicamente Podemos lograr Describir ciertas situaciones Que son impostergablemente La realidad Del futuro Hazla corta Javier Lo primero Lo primero es Que en el sector derecho Hay una animadora Muy parecida A un muñeco salvaje ¿Cuál es la derecha? Viene proveniente de Salamanca Soy yo Y su futuro Es el siguiente Habla bien Javier Tus dientes cambiarán Y te transformarás Y de alguna u otra forma Volverás A ser alguien diferente Que te vaya bien Eso era evidente Porque tengo frenillos Te los sacarás Es el primer invidente El primer invidente Ya que en el sector derecho Tenemos una historia también De no cuidarte No solamente se te caerá El pelo de arriba También el de abajo ¡Qué imbécil! Cuidado Demole una cachetana Aropecia Aropecia Y finalmente No, ya la contamos La historia tuya Sí, po Oye, pero esto era distinto Vamos a contarle a la gente Alguien me tenía que apoyar Nuevamente no recibí apoyo De mis compañeros Y vamos a hacer un trabajo De mandada y todo Para poder hacer una historia Más linda cerca de los medios Sentí que me estaban Como que me están tirando En contra de ustedes Es lo que dice la gente Es lo que dice la gente Chanta Pero hay muchas chantas Que te sacan plata Hasta por los codos ¿Y cómo sabes cuáles son los chantas? Hasta por los dientes Porque a mí lo primero Que me dijeron De las personas Que son adivinas Es que son personas Que efectivamente No pueden sacar maldiciones No pueden sacar maldiciones O sí Mira, lo que pasa Es que cuando Digo chanta Bueno, te dicen No, es que tú tienes un mal Tú tienes un mal Tú voy a llegar Y dicen Sabes qué Y me duele acá Y me duele acá Y me duele acá Y duermo mucho Ah, no, tú tienes un mal Te lo voy a sacar Y ahí cuando te empiezan a sacar Plata, 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 plata Te das cuenta Que te están haciendo Te están haciendo O cuando van a las casas Hay gente que cree mucho en ellos Que las llevan a las casas Sí, es verdad Y cada semana Le tienen que hacer una limpieza Porque según ellos Hay mucho mal Y la gente cae en eso Y pasa en eso Hay algunos que se pasan Hace ya como chantas Porque hacen una performance De mala clase también Ahora va ahí La persona que Es ingenuo Creo yo Exacto Si existen Es porque hay gente que cae Bueno, porque también Nadie se instruye Yo creo Antes de leerse las cartas Mira, yo te voy a decir A que nadie va a leer sus libros De cómo son las cartas Todavía no entiendo Cómo tú puedes saber Quién te está engañando Si estamos hablando del futuro Por eso estoy hablando Pero es que depende Tú te vas por el boca a boca Yo por eso Si tú me decís Ella lee las cartas bien Entonces voy a confiar Por lo que me dice la cosa Pero yo no voy a indagar Por mí Por mis propios miedos Para no ver Claro, para poder más certero Estudioso A decir ya Con quién voy a ir Nadie Tiene un estudio No te vas a arriesgar A pagar Por algo que no conoces Yo el otro día Contaba el tema del huevo ¿Se acuerdan? Que tú te lo pasas Por el cuerpo Y todo el tema Bueno, yo un día De verdad que estaba cansada Todo el día quería dormir De verdad Yo fui al doctor Y dije ¿Sabes que tengo un cansancio crónico? O sea, no puedo más No me podía ni levantar No quería manejar Porque no me sentía mal Y ¿Sabes qué? Yo dije ya Esto es mucho Dije ya Y pesqué un huevo Un huevo Y me lo pasé en la noche Pero yo ya estaba a muerte Cansado Lo único que quería Adolmir toda la noche Pasé el huevo por arriba Todo, todo En serio El huevo loco El huevo loco El huevo el coco Pero pidiendo todo lo bueno Que te limpe Que te saque todo lo malito Bueno Cuando yo la ve Me pasé el cuerpo El huevo y todo Abre el huevo sobre un vaso De agua de vidrio Y no De verdad que fue tanto Lo que vi Que me dio Me fui a dormir al tiro Porque estaba tan cansada El huevo estaba cocido El huevo Sí, el huevo estaba cocido Sí Estaba cocido Y blanco ¿Era guardia? Estaba caliente el huevo Se calentó conmigo No, pero Ah, ya No, no, no Porque se lo pasó Por el cuerpo No, no No, no va a estar ese cuerpo No, pero en serio El huevo Me va a unir la guatita a la joya Bueno, cuando Señora No voy a pescar eso Cuando el huevo Es cuando el huevo Cuando el huevo sale Aparece cocido No es muy bueno Porque puede que te hayan hecho algo Alguna brujería Te salían como Un montón de cosas De punto y todo En el agua Que eso es más normal Pero cuando ya te sale Como torbellino en el agua Es preocupante Lo boté Espérate Lo boté al baño Es que es verdad Bueno, yo al otro día Me levanto Te lo juro por Dios Me levanto Así era otra Súper animada Haciendo todas las cosas No tenía sueño No estaba cansada No tenía ese cansancio Que sentía al otro día Y de repente Te sentí la mala energía Porque nada te resulta ¿Me cachai? De repente uno se predispone De repente uno se predispone igual Sí, yo lo que había pensado Es que puede ser psicológico Es que eso Si no es el huevo Y si me paso Te pasa otra cosa Con esto se te va a pasar Otra cosa Yo no creo Yo la verdad no creo mucho Yo no creo mucho en estas cosas Pero mira A mí me Por ejemplo Yo siento que ¿Qué me sirve? ¿Cachai? El director dice Que quiere que yo sea su huevo No entendí Ojalá Ojalá Que sea otra cosa Oye Mejor pásate un huevo de avestruz Javier A sala de controles Sí, ya sé que Tenía un gran de todo Oye Lo que les quería decir Era una cosa importante Pero ¿Y por qué? ¿Qué onda? No siento Oye, les quería decir Que yo no creo en estas cosas Yo siento que de repente Uno se predispone demasiado Para el tema del esoterismo Que te pueda leer La lectura De tu futuro Yo creo que cada uno Tiene que armar Lo que quiere ser en su vida Cada uno sabe Si es que puede llegar a ser algo Y me parece que uno Debe tener una creencia Y una fe en otras cosas Creo que eso es la palabra Es la fe Yo siento que es la fe En hacer cosas positivas Para ti Porque puede haber mucha gente Que tenga mala ¿Cuánta gente siente En su trabajo? Cuando está en su casa O quizás cuando Cuando va a un grupo de amigos Que tiene de repente Personas que pueden tener Una mala onda Y si uno se predispone A sentir que eso Puede generarte un daño Un daño emocional Un daño en alguna cosa Empieza a generar un tema Como cíclico O una cosa circular En donde no sales Y como que sientes Que otros te pueden ayudar A sacar de eso Yo la verdad No creo No creo mucho En el tema de la Yo no creo en ti Javier No creo en lo que dicen No creo en lo que dicen Lo estudios Lo estudios Porque por ejemplo La gente que va a hacer La carta Ella cree que la carta Le va a dar Alguna solución Por ejemplo O la gente que va A la iglesia Cree con fe A corte Que eso le va a sanar ¿Tú crees en eso? ¿Tú no crees? Yo creo en la energía Que yo leí mucho tiempo Metafísica Y leí lo a Eso sí Entonces creo en esta energía Como blanca Esa energía positiva Donde uno puede decretar Y pensar en que todo Se puede mejorar Pero también puede tener Energía negativa Si hay energía positiva A mí me pasa Que es la transmutación Que ya hay No transmuta Por ejemplo Que alguien esté muy triste O alguien con el que tenga problemas Y te cuenta su problema Y esta persona llora No sé A mí me pasa Que salgo así como Cansada Es que te conectas demasiado Como que me absorbe La energía Y bueno Y la gente Busca personas Que tengan buena energía Para poder contar Sus malestares Sus penas De hecho Cuando los psicólogos Por ejemplo Cuando trabajaban En el Conace Previene Ponían un vaso Y contaban los problemas A la gente Que era dependiente De cualquier tipo de sustancia Tanto lícita como ilícita Esas personas El agua Salía Sacaba burbujas Imagínate la idea Donde generaba toda la energía De los problemas que tenía Un poco parecido A lo que contaba La fe con el huevo Pero vuelvo a insistir O sea Las personas De repente pagan mucho Por esto Y dicen Oye Me duele la guata Voy a ir con un adivino Gastáis 300 lucas ¿Por qué no vas al hospital? Gastáis 50 Te dan un remedio Gastáis 20 Y con la otra plata Que compráis los regalos De navidad No sé ¿Van otra cosa? Creo que van juntos la plata No van la plata No van la plata Si no van Te compras un huevo Y te lo pones O te compras Una bocena Una bocena Y te lo vas Y te lo vas Yo creo que no van la plata Va la opción De quien quiera tomarlo ¿Cachai? Porque por ejemplo Ahora va Quien te cobra 300 lucas Porque si yo tengo el montón De poder visualizar cosas Leerte las cartas Verte la obra Y cosas así Te quiero entregar O dar una facilidad Para que puedas subir Tu camino más tranquilo Ahí también te lo puedo dar Como opción mía Así como por ejemplo Muchas técnicas El yoga Todas esas cosas Que hoy en día Cobran una tona de plata Pero antes Se entregaba gratis El conocimiento O sea que al final Yo entiendo Que todos tengan que Trabajar para vivir Que quiera pagar Que pague Pero por ejemplo A mi me pasa No se si le ha pasado a usted En las calles Que viene una chica gitana Te tira el pelo Y te dice Te voy a atar Una maldición Y te dice Tienes que Esta maldición Y como que te lo roba Y todo Dime que nunca Una gitana Nunca no te ha dicho Una en la calle Si por Por eso está ahí así No Es que lo que te estoy diciendo Yo es que Lo que tú me hablas A mí Es que Oye si tú haces yoga Tienes que pagar Cobrar No 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 Oye espérate Oye como se entrega Como se entrega La herramienta Tú hablas ahí De los gitanos Perdona Si A mi hijo A mi llamita El tenía mil pesos Y una gitana En Salamanca Lo paró Y él le pagó Mil pesos A la gitana Porque la gitana Le dio la manito Y le dijo Que iba a ser millonario Se iba a ganar La lotería Y yo no entendía Por qué hubo un tiempo Que lo hacía Comprarle raspe Todos los días Se compraba raspe Mira por eso ¿Me entiendes? A eso voy ¿Sabes que no me estoy burlando de él? Bueno sí Bueno sí Me haces tanto reír Claro Me haces tanto reír A él me di cuenta A los niños que era Y sabe que Yo le digo Y él no empezó a contar Mamá sabes que sabe Porque yo me compro Tanto raspe Dijo Porque una gitana Dijo que yo me iba a ganar La lotería Y me compro puros de lotería Y no me he ganado nada Dijo Para poder sacarte esos problemas Oye ojo Yo me sorprendo Estudiaste 8 años medicina O estudié una persona 8 años medicina Para que venga un loco Que dice que tiene poderes Cuánticos Astronómicos Físicos Metafísicos Y que te va a sanar O sea los 8 años de estudio ¿Y el doctor no sirve? Ok No mira Pero ¿sabes qué? Muy bien Da para mucho Da para mucho Yo veo que nuestro Tarotista estrella Se nos estresó Es que no creo No creo Se nos estresó Vamos a comenzar A despedirnos contigo Bruja Perdón Ale Para que te empieces A despedir de nuestro público Bien agradecer Como siempre La sintonía que hemos tenido El cariño Los saludos Que nos envían ustedes Nos reencontramos El próximo jueves Ahora sí me acuerdo Eso A las 22 horas Que tengas un excelente fin de semana Oye De verdad Me gustó mucho tu historia Más ratito Quiero que saquís las cartas Para que me puedas leer el futuro Oye Y tú Javier Tarotista Javier Me despido de la gente Me despido de todos los que nos ven En este gran programa Santos y demonios Por favor no crean mucho En lo que le digan A veces uno tiene que empezar A pisar más la realidad Que empezar a pensar En lo intangible En los sueños Los sueños sirven Pero también pensar En lo que tú estás viendo día a día Saludos Y pásenla bien Oye Me encanta como habla Javier De verdad Ay que mentira Igual gracias Me mito Yo igual si creo en los sueños Porque sin sueños No podemos No Que eres mágico No Que eres mágico No Que estén bien Cuídense mucho Un saludo a todos los que nos ven A todos mis amigos A los amigos de mis amigos A los amigos del panel A los del equipo A todos los que nos ven A los vecinos A los vecinos de la vuelta De la manzana De Calama Y que estén muy bien Y nos vemos el próximo jueves A las 22 horas Para reírnos un poco más De mi compañero Calao Y de Y de Todo Todo en buena onda Hace lo que estén viendo Oye Empezar a despedir este programa Fue muy entretenido Hablar de algo distinto De quizás Como decía Javier Creer o no creer Es un tema súper opcional Cómprense el huevo Más barato Desearles que tengan Una linda fiesta Que sean muy felices Y si pues Hay que creer en los sueños De repente No envidiar tanto al de al lado Querernos más Respetarnos Y ponernos en el lugar del otro Y quizás no habrían Tantas cosas malas Y desearles a ustedes Que sean muy felices Que tengan un lindo día Y nos vemos Por el próximo jueves Esto es Santos y Demonios ¡Aplausos! 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 Laboratoria Laboratoria es un emprendimiento social Que lo que busca Entregarle una carrera En el sector digital A mujeres que les ha faltado Oportunidades de educación Y de trabajo de calidad Desde Laboratoria Nos interesa Que por un lado Salgan como muy buenas Desarrolladoras web Pero igual Lo más importante Es que sean profesionales De calidad El gran sueño de Laboratoria Es convertirnos en el proveedor De talento femenino Principal de Latinoamérica Y mejorar la calidad de vida De tantas mujeres Que nuestro continente Se lo merece ¿Por qué viernes por la noche? Te invito a conversar Con un estilo distinto Y con diversas personalidades No te lo pierdas Es viernes en la noche En Late Aquí En Calama TV Con la señal 13 De BTR Y sabes En vivo y en directo Te esperamos Participa también De la conversación A través de Twitter Y Facebook Live ¡Gracias!